El gobierno decidió adelantar la suba del salario mínimo, suba que va a comenzar a regir a partir de mañana, primer día de marzo. Un reclamo permanente de las centrales de los trabajadores de toda la República Argentina, pensando principalmente en la suba de inflación y en las grandes subas que hubo en la República Argentina a lo largo del 2018. El gobierno decidió hoy adelantar tres meses la suba del salario mínimo, vital y móvil, que pasará a partir de este 1 de marzo a 12.500 pesos, por lo que la suba, la escala, es del 10,61%. Esto lo estableció el Ministro de Producción y Trabajo a través de una resolución que ya fue publicada en el boletín oficial. El salario mínimo había subido a 11.300 pesos en diciembre pasado y tenía que incrementarse hasta los 11.900 pesos en marzo, para luego escalar a 12.500 en junio próximo. En un marco de alta inflación y después de los beneficios fiscales otorgados a las empresas que reducen parcialmente la carga de aportes patronales, el gobierno lo que hizo fue adelantar la cuota. Teniendo en cuenta la situación económica actual, resulta necesario adelantar a marzo de 2019 los valores establecidos por la citada norma para el mes de junio de 2019, dice la resolución publicada hoy. Los trabajadores jornalizados, por su parte, van a cobrar 62 pesos con 50 por hora. Para tomar la medida, el gobierno de Mauricio Macri tuvo en cuenta que el índice de inflación del INDEC acumuló un alza del 25% entre julio y enero. Los 12.500 pesos les alcanzarán a los trabajadores para cubrir menos del 47% del costo de la canasta básica, que según el INDEC se ubica en los 26.443 pesos. Es decir, no alcanzan dos salarios mínimos en este momento para cubrir la canasta básica total.